Bien, estamos aquí reunidos con el novelista Héctor Iván González y con el escritor Jorge Fernández. Vamos a presentar la novela del primero, que se llama Una leona rampa en la noche, una novela que ha sido publicada acá en España por nuestra querida editorial Ediciones Carema. Me voy a permitir leer la ficha geográfica de Jorge. Jorge Fernández nació en la Ciudad de México en 1962, es narrador, ensayista, candidato a doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido becario del Sistema Nacional de Creadores, premio nacional Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Banamex 1987 por La Soledad del Silencio, premio nacional de cuento Efraín Hernández por Noche de Ronda, su novela La Emperatriz de Lavapiés fue finalista del primer premio internacional Faguara 1998, fue agregado cultural de México en España, es autor de más de 20 libros entre los que destaca seis cuentos, seis y uno de regalo, Un montón de piedras, el álgebra del misterio, el dibujo de la escritura y su más reciente novela, Un bosque flotante, publicada por Random House. Actualmente reside en Madrid, España, dirige la maravillosa librería Pérgamo, y es padre de Santi y de Bastián, los talentosos músicos del grupo Suárez. Adelante Jorge, bienvenido y gracias. Qué preciosa presentación, me dieron ganas de abrazarme, sobre todo por el final Pérgamo y mis hijos, y me siento muy honrado que seas tú el que hayas leído eso, porque me falta abrazarte en persona, cuando has ido a Pérgamo en estos últimos días, estoy oscilando en una gripe que va y viene, y entonces he tenido días en que no puedo ir, y me duele no estar en la librería, porque afortunadamente terminé haciendo lo que en realidad siempre quise hacer, que es habitar todos los días entre libros. Esto me sirve de entrada para justificar mi presencia en la presentación. Yo a Héctor Iván lo conocí, porque por andar metido siempre en libros, creo que además era parte de la obligación del Sistema Nacional de Creadores, uno se comprometía a dar talleres, conferencias, y en su momento erguirse como tutor. Por favor, en mi caso, yo fui más bien el tutorando, y mis tutores fueron un grupo de notables jóvenes, que no sé si en ese momento eran vírgenes, pero lo parecían, y entre ellos estaba Héctor Iván, a quien además yo conocía por la tribu entrañable de las Aureolas, que es ese templo de la lectura que fundó Alejandro Aura, que yo participé cuando todavía vivía Alejandro, y luego me tocó ya después honrar su memoria con las varias veces que me han invitado a esa epifanía de leer en público, y que el público esté ahí retroalimentando los párrafos con sus reacciones. Ya para entrar en materia diré que yo empecé a conocer a Héctor Iván de la mejor manera posible, que es como conocí a los demás tutores, leyendo lo que, primero lo que presentaron como proyecto, luego ser testigo de que los proyectos van cuajando, en algunos casos de una manera asombrosa y pronta, y en otros casos, por ejemplo, apenas hace unos meses, terminó su proyecto un joven que hizo la novela de Belio Vadillo en el gulag, que se tardó nada menos que 10 años, lo perdono porque la novela está muy bien, y porque además tuvo a bien hacer un libro clon, paralelo, que es de no ficción, es decir, la parte de la investigación y lo que encontró en periódicos, y por eso le perdono que se haya tardado una década. Me duele porque cuando estuve en la tutoría habíamos hecho un pacto de caballeros y yo le había dicho que si se tardaba más de 10 años, yo quería hacer la novela de Belio Vadillo. Pero pues el cabrón cumplió su palabra y entonces ya me quitó el pan de la boca y ya lo va a publicar, ya se va a publicar. En el caso de Héctor Iván, recuerdo que el proyecto me parecía un reto y lo cuajó, pero no quiero hablar de eso porque la novela que nos reúne el día de hoy ya es de una madurez que evolucionó a partir de cuando conocí a Héctor Iván. Es decir, cuando ya llegó a mis manos la aldeona, dicho sea entre paréntesis, lo primero que pensé es mi gran amigo Diego García del Gallego, alias el León Rampante, que fue portero, fue el único de mi generación que pudo llegar a primera división, llegó a firmar contrato con el Morelia, pero cuando fuimos a Morelia a despedirlo, ya para decirle, bueno, pues aquí empieza tu vida deportiva, y dijo, no, pero no se van a quedar, pues no, güey, el que va a vivir en Morelia eres tú. Y entonces renunció, y entonces mejor se regresó a la Ciudad de México y terminó Filosofía, y es un loco maravilloso, es un gran editor, el león rampante, pero esta es una leona que rampa en la noche, y entonces cuando empecé a leerla, inmediatamente me vino un golpe de edad, muy afortunado. Es decir, no veo, o no he visto, si se le están poblando las sienes de canas a su autor, pero ya no es el joven que yo conocí de becario. Lo que prometía ha florecido, en primer lugar, en una prosa fluida, que creo que se beneficia de que al mismo tiempo él se ha vuelto más francófono. Es decir, yo creo que ha leído muy bien a los autores franceses clásicos, y hay un perfume muy parisino en algunos de los pasajes de esta novela. Más allá de la prosa, me refiero a los personajes. No es fácil escribir de el amor y desamor que puede existir entre dos personas y de los poliedros que se forman a partir de esa relación en la novela. Llamará la atención de muchos parientes míos en Guanajuato que el flechazo primero es entre una mujer mayor y un joven soñador. Esta mujer aparte pertenece a una clase privilegiada de lo que Colosio llamó la cultura de eso, del privilegio de lo hecho, mientras que el joven es un joven que pertenece a la cultura del esfuerzo, lo cual ya complica un poco la llama del pebetero. En ese sentido también creo, no lo sé, pero creo que estamos ante una novela que se escribió en voz alta, porque los diálogos son absolutamente creíbles y eso hace que los personajes también sean palpables. Yo, en momentos, creí reconocerme y reconocer a algunos de mi generación y otros más jóvenes en las biografías que uno se va armando cuando lee una novela. Cuando lees una novela inevitablemente te vas armando el retrato del personaje y por ende vas memorizando primero lo que te regala el autor como datos fehacientes de eso que se llamaba antes media filiación. Ya no sé si se dice así y no sé ni por qué se decía así, que es el retrato de cuando nos detenían y nos llevaban a la delegación. Una vez que vas memorizando al personaje o bien se vuelve entrañable o bien se vuelve insoportable. En este caso quizá porque yo mismo leí algunas de las partes en voz alta no es que se me volvieran entrañables pero se me volvieron inolvidables. Es muy complicado explicar pero yo creo que puede pasar tiempo y no me voy a olvidar de estos personajes que le dan pulpa y sentido aunque una sea solamente una letra una inicial aunque el otro tenga nombre y apellido aunque tengan una temporalidad que empieza con la primera página y que sí termina cuando termina la novela desde luego que no estamos ante un libro que yo que yo crea que vaya a tener segunda parte ni tercera parte ni se te ocurra porque lo cuajaste mi querido Héctor Iván y lo que hay que esperar es este lo que viene ahora sé que la última vez que nos vimos en México aparte de que fue pretexto para que fuésemos atacados por un demente imperdonable fue también motivo de gran alegría recibir tu libro de cuentos yo sé que no sé si seguirán llegándote cuentos si también nos vas a seguir regalando ensayos conozco la profundidad de tu pensamiento y la capacidad que tienes para calar la hondura de un tema de lo que llaman no ficción pero más bien también quedó a la espera de las otras novelas porque partiendo de esta yo creo que te va a ir muy bien como novelista mi querido Héctor Iván y te felicito esto quiero decir como primer saque y yo también quisiera participar más bien en una conversación porque tengo varias inquietudes una que ya la manifesté si es que se escribió en voz alta eso me intriga mucho saberlo dos si se escribió a mano o si esto fue directamente en pantalla y luego que tanto estuviste corrigiendo en papel en los márgenes para ir armando el rompecabezas no podemos revelar muchos secretos porque no quiero echarle a perder la novela a los lectores aunque ya me ha tocado asistir a alguna presentación recuerdo una de Héctor Aguilar Camina en Bellas Artes que nos narró completito el libro y si se paró un culano y en voz alta dijo pues gracias porque ya no lo voy a comprar y era un libro de Carlos Fuentes entonces todos nos carcajegamos y Carlos creo que se ofendió porque no iba a haber venta de libros después de después de que nos lo platicó todo entonces yo no quiero platicar todo pero si me interesa primero la cocción la la parte de la cocina porque cuando nos conocimos yo también creo que la vida te permitía estar más tiempo metido en tu proyecto y supongo que ahora porque te ganas la vida y porque ya veo que a lo mejor estás volviendo un hombre cabal ¿qué tanto tiempo tuviste para poder escribir una leona rampa en la noche? yo quiero primero esas preguntas preguntas y luego quiero intervenir conforme vaya respondiendo bueno pues antes que antes que cualquier otra cosa muchísimas gracias a ambos de verdad Yabo mi querido Jorge de verdad es un es un gustazo estar con ustedes es para mí un honor que nos hayamos reunido y todo la planeación y como siempre Jorge hace gala de una gran generosidad Jorge fue yo creo que una de las personas en ese tiempo de la iniciación yo siempre le voy a decir a Jorge que gracias a no era tanto la beca sino que él junto con Ana García Bergua al darme el apoyo de Funca para escribir una novela cuando yo no tenía libros previamente publicados pues fue un espaldarazo en una época donde yo tenía mucha incertidumbre incluso yo estaba trabajando como como editor en X institución y yo decía pues probablemente voy a ser un lector vehemente ha sido voy a ser pero pero a lo mejor no tengo la la suerte ni el destino que otros de mis amigos contemporáneos que ya estaban en una en el inicio de una carrera literaria con dos o tres premios con publicaciones y ya reconocidos entonces para mí el espaldarazo que me dio Jorge para mí fue fundamental se lo se lo he dicho en persona y se lo he dicho en una dedicatoria y siempre se lo voy a decir para Jorge no tengo más que agradecimiento es uno de mis maestros vitales y justamente creo que una de las de las cuestiones que aprendí cuando nos porque además era muy bonito los encuentros yo creo que de todos los encuentros eran lo más lo más fructífero lo más estimulante y en muchas de las ocasiones el sentarte con Vero Gerber con Antonio Ramos Revillas con Marcitania con Jorge Tellez con Gerardo era muy muy estimulante porque decíamos vamos a trabajar juntos cada quien su proyecto o sea justamente encabezados y con el timón que lo llevaba Jorge y Jorge nos daba posturas estéticas y posturas no a partir de autorizaciones sino diciendo a mí me funciona esto y yo creo que ahora que lo dice lo dice es que yo Jorge tiene que ver un poco sí con la influencia o la insistencia en Ibargüengoitia en regresar a una forma de narrar de Ibargüengoitia que es precisamente que él venía del teatro y que los diálogos estaban muy bien trabajados que la descripción no tiene que ser empalagosa que tiene que ir de alguna manera a partir de pinceladas saliendo el personaje o el rasgo del personaje entonces creo que sí o sea nos dimos o sea por lo menos yo que venía como de pues de leer cosas a lo mejor más del neobarroco caribeño como Lesama Lima que me gusta muchísimo o de pronto ciertas páginas que se acercan al surrealismo como en algunas partes de Cortázar en sus cuentos pues si no eres un maestro de la forma lo cual yo estaba muy lejos de ser y no eres un especialista ya en esos niveles de escritura de pronto regresar a la narración y ubicarte y decir qué es lo que quieres narrar de qué va a ir esta escena cuáles las premisas de los diálogos cómo estos diálogos van a ir hablando entre lo que ellos digan también los va a estar retratando o sea justamente sus palabras van a ser la manera en que los representas porque no es una novela de muchas acciones sino o sea no hay antagonismos muy marcados sino una postura donde más bien es el irse conociendo entre seres humanos que de alguna manera sostiene creo yo la parte de la historia y Jorge nos decías me acuerdo muy bien que si un cuento de pronto charlándolo con un grupo de amigos y podía ser que se detuviera el tiempo entonces ese cuento podía ser importante entonces yo creo que por eso es una novela de tanto diálogo en el sentido y que están narrándose las cosas como nosotros cuando nos íbamos a comer me acuerdo allá en en este lugar en Taxco que nos fuimos a comer y estábamos platicando narraciones y justamente quien tomara la posibilidad de captar la atención de los demás estaba narrando y en ese sentido ya estaba creando una página y Jorge nos decía mucho como si en tu cuento se suspende tanto el tiempo y la gente está platicando que incluso el mesero te tiene que llegar y decir disculpe señores que ya vamos a cerrar ya nos vamos y nadie se había dado cuenta de cómo había avanzado el tiempo es que estaba cuajando una buena página de narrativa entonces creo que tiene por eso lo reconoces muy bien y lo dices muy bien si traté de que sonara a que estas personas sonaran como podría hablar alguien traté de que los personajes fueran especialmente los tres varones que además es uno el presente otro fue el pasado que está narrando su pasado y que de alguna manera el otro es su futuro o sea son tres perspectivas a partir de tres tiempos temporales uno es con una mujer más joven otro es con una mujer mayor y otro es con su pasado con una mujer que lo que lo hipnotiza y que lo lo azora en ese sentido también el reto de darle voz a la uruguaya era muy importante para mí imaginar y de pronto yo si es que quiero escribir algo en lunfardo pero que no suene que no suene forzado o sea por mucho que yo leo a Borges o a Benesdra o a Baron Visa o a Fogwill de pronto si me pongo a escribir así pues se van a reír me van soy Héctor Iván ubícate no eres ese narrador por mucho que que lo sepas entender no lo entonces yo dije pero si quiero un personaje que me dé las posibilidades de decir esas frases y de prepo y bancar y caficho y todas esas cosas que leemos en art y que leemos en cortaza y que nos gustan tanto pues de pronto la 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 personaje uruguaya me dio la oportunidad de inventarme pero claro como dices Jorge o sea si fue mucho en función de estar escuchando fue fue escrita cien por ciento a mano fue escrita en en varios lugares porque también me acuerdo una cuestión que dice Norman Mailer que es haz una cita con tu escritura o sea a tal hora de tal día tú ese día no lo vas a ese horario no lo vas a dedicar otra cosa que escribir y justamente creo que Varico decía escríbelo en lugar cómodo donde donde tú podrías charlar por horas y así siéntete en la escritura entonces claro que tiene mucho que ver lo detectas de 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 primera mano muy bien parte de la oralidad parte de tratar de que esté en voz alta y con el uno yo creo que si es uno de los uno una de mis penélopes a donde quiero llegar es el estilo de Ibargüengoy que no puedo hacer el humor o sea no 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 lo intenté porque también creo que si no me lo estaba dando el estilo no me lo estaba dando los personajes no lo iba a forzar como en Ibargüengoy que sale de maravilla pero justamente si traté de narrar 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 y con base en eso que los personajes se fueran presentando por ellos mismos entonces me encanta tu pregunta y me encanta que lo hayas detectado totalmente bueno paréntesis antes de que Yabo diga cualquier cosa necesito felicitarlo porque la editorial ahora que soy librero sopeso y sé aquilatar lo que se juega un editor al invertir en la publicación de un libro los que no han leído esta novela ya con lo que acaban de escuchar por el propio autor pueden decir ah carajo entonces esto no está tan sencillo como parecería es decir esto no es una golosina trivial y facilona esta es una novela que precisamente merece estar en el catálogo de un editorial que se la está jugando por darle voz a los autores hispanoamericanos que más que prometen cumplen y no ha de haber sido muy difícil aterrizar como editor el de estas voces de pasado presente y futuro y ahorita que te proyectaste y dijiste que fue la teibolera la que te ayudó a manifestarte quiere decir que prácticamente tú lograste hacer un striptease y ya te encuerraste como autor y el editor se dio cuenta de eso agradezco que menciones Ibargüengoitia y que no fui yo el primero que lo mencionó porque evidentemente yo a cada rato estoy destilando cualquier tipo de contagio que tenga que ver con Ibargüengoitia a mucha honra fui novio de su mujer de su viuda los últimos años de la vida de Joy lamentablemente mi papá nunca me lo quiso presentar porque decía que yo le iba a caer mal a Ibargüengoitia que yo le iba a caer como mamón que era yo cuando era joven lo lamento pero bueno lo conozco y lo reconozco siempre que lo leo pero hay otra cosa que traté de contagiar y por lo visto también se fue transpirando en la época que nos conocimos que es Joy Casares Joy también es un narrador que podría perfectamente signar lo que acabas de decir aquí independientemente de la acción o si hay explosiones o un helicóptero como diría Birdman la conciencia de Birdman de Iñárritu es que no se necesita una explosión hipertecnológica cuando tienes un guión cuando tienes que contar una historia y Joy se preocupó por contar historias precisamente como lo hacíamos de sobremesa cuando nos reunimos lo importante de las reuniones era que había un ecumenismo narrativo en donde cada uno de los becarios incluyéndome teníamos algo que contar Taxco fue memorable pero también Comanjilla porque además es mi tierra y es territorio Ibarguengo y Tiano yo creo que cada mesa se puede volver un manantial cuando se cumple este propósito una vez que lo tenías ya metido en el sistema y que tenías tu hora para dedicarte a trabajar y que ya dijiste que además la escribiste a mano solamente me falta oír lo de la voz alta llegaste a hablar con los personajes te entrevistaste con ellos como hacen algunos autores que es sentarlos a la mesa y prácticamente desnudarlos también y la otra si existen referentes reales o sea existe la uruguaya o no danos nortes pues muchas gracias por tus preguntas querido Jorge y bueno por los comentarios que haces yo creo mucho en algo que dice Thomas Bernhardt bueno Thomas Bernhardt tiene un librito que se llama el imitador de voces y creo que un poco el narrador se tiene que volver un imitador de voces en realidad para que los personajes puedan tener relieve tengan ese ese rasgo de realidad pues en en realidad no necesitan las grandes acotaciones ni las grandes descripciones ni siquiera eh tanto contexto sino que suenen las voces sino que tenga cierta lógica cierta eh verosimilitud ¿no? aquí yo citaría a Vargas Llosa de cómo va a hablar tal personaje creo que en algún momento mis personajes pues tienen como 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 ciertas características por ejemplo pienso que el cuadrado recurre a citas literarias o citas históricas empieza a hablar de los Knicks de Nueva York empieza a hablar como de referencias con con Jordan y que dice bueno qué chiste es irle a Jordan Jordan ya era Dios mejor irle a los Knicks de Nueva York que eran los los underdog y y y subir y crecer con ellos Jordan ya siempre iba a ser perfecto y es algo que Chester donde en un ensayo dice la idea del cielo nos nos plantea que podemos seguir progresando constantemente en en el caso de Fernández pues un poco una una figura generosa amable una voz gruesa una corpulencia con ciertos ademanes yo pienso ahí en en Jackie Gleason yo pienso en algunas figuras que de alguna manera siempre han sido para mí entrañables y que justamente tiene en su lógica no tomar no a Nicole como 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 presa fácil no 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 acceder de inmediato a las reacciones y a las peticiones o a las sugerencias de ella y y y y de alguna manera Román es impulsivo a todo mundo le quiere dar ya este un escarmiento o un golpe su 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 narrativa de alguna manera está muy implicada en el monólogo interior como como un poco como Estefan de Dalos en el segundo capítulo que siempre está pensando y pensando y pensando en la muerte de su madre y en el caso de Román pues está pensando de alguna manera en que tiene miedo es el más joven de los tres y tiene miedo de la realidad entonces yo pensaba mucho en 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 la narrativa de pronto que que empezaba con un personaje hablando y de pronto otro y que de 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 alguna manera sin acotación o sin sin descripción pudiéramos ir reconociendo entonces en ese sentido sí creo que los que los personajes fueron pensados más para oírse que para que para verse y en ese sentido sí la pensé mucho en voz alta sí la trabajé en 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 una intención de que fueran verosímiles todas las inflexiones ahora por el otro lado pues a mí me gustaría que el aspecto de M y el aspecto de Nicole y el aspecto de la uruguaya quedaran un poco en en ustedes que creen creen que hubo una verdadera uruguaya o no o sea también hay ahí implícito un 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 rasgo de Onetti Onetti con el asunto de junta cadáveres y de los burdeles y de este mundo eh tan de Santa María me me hacía pensar que era un homenaje con poner ahí a a la voz de una mujer con estos con estos son tonos porteños me daba la libertad y la posibilidad de de utilizar ese ese argot porque es un argot de pronto muy muy de de los porteños de los argentinos de los bonaerenses y de los montevideanos que me daba la oportunidad de meter eso yo 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 lo que quería es que un personaje hablara así y pues realmente creo yo que 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 sería muy cuesta arriba o sea justamente hacer un personaje eh tan pues con tantas capas ¿no? yo yo estoy muy no es la uruguaya directamente pero enfrente del 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 monumento a la revolución en un había una cervecería que se llama Crisanta conocimos una chica que era estaba yo con Armando González Torres un gran ensayista y gran poeta y está otra persona y yo le hice plática a una chica y esa chica era mesera de Langus entonces esta chica digamos que yo empecé a hablar con ella y casi la traigo a nuestra mesa de hecho si se sentó en nuestra mesa y en algún momento eh me decía pues es que yo tengo esta vida compro un Audi compro un Mercedes o sea la vida resuelta pero a qué precio y en ese sentido me hice amigo de ella vía Facebook en un Facebook que no puede solicitar amistad si ella no te lo admite primero entonces yo a través de entrar a este Facebook de ella yo podía ver un poco la vida de estas chicas que que de pronto tienen muchos lujos que un día están en Los Cabos y otro día están en Cuba y otro día están en Cancún y tienen unos cuerpazos y están tatuadas y tienen carros que así como un Mini Cooper y ahora un Audi y que yo nunca me metí a explorar realmente a qué se dedicaba o cómo obtenía su sustento pero me me interesaba echar un ojo a su Facebook o sea decir justamente cómo está decorada su casa y si son como departamentos muy impersonales tienen la pantallota el sistema de sonido tienen como fiestas y en el fondo hay mucha soledad o sea en el fondo hay una vida muy 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 de alguna manera con muchos lujos pero quedan además esa es la verdadera cuestión en el personaje cuando cuando Cuadrado tiene el vínculo amoroso con ella cómo le va a decir salte de un trabajo que no me gusta cuando ella gana el quíntuple que él o sea él en una buena quincena jamás va a ganar lo que gana una mesera de ciertos restaurantes una teibolera y pensemos otras profesiones que han proliferado los últimos años entonces para mí me pareció un asunto existencial real como un poco los personajes de Onetti o sea justamente estoy enamorado de la chica que está en Santa María en el Burdel y eso como hombre a una persona del siglo XXI de México ¿cómo le dices a una chica de esos ambientes salte este me incomoda y ella te va a decir maestro yo gano no voy a hacer el equivalente en euros pero digamos yo gano 25 mil dólares al mes ¿con qué me vas a sacar? o sea ¿con qué sueldo me vas a cambiar esta vida? y al mismo tiempo es la contradicción la misma vida es como decir y de verdad para eso estamos viviendo para ganar dinero lo más lo más que se pueda y ese es tu último objetivo de vida y por ahí hubo o sea por ahí hubo figuritas que fueron enriqueciendo a la uruguaya que creo que es un personaje muy rico y muy interesante quiero saludar al poeta José Memimbre que es fundador de la editorial Carena y darle la bienvenida a esta presentación de la novela Una leona que rampa en la noche bienvenido José bien hallados un placer y un honor y un gusto pues contactar con esta con esta cultura con esta cultura mexicana que a mí me seduce también con con esta forma de entrar en el corazón de de las personas como tú muy bien has dicho es muy complejo la economía por un lado la riqueza tampoco garantiza la felicidad y bueno es un un una una trama muy humana y muy actual y muy universal ¿no? muy universal y entonces yo quiero expresar mi mi admiración por 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 la literatura yo creo que literariamente estamos aquí en occidente más constreñidos más marcados por lo políticamente correcto y más bueno en el fondo más manipulados ¿no? por por las normas sociales por lo que es correcto y entonces a mí esta esta expresión de creatividad que va al corazón sin pensar en lo políticamente correcto sin pues bueno yo creo que una bocanada de aire humano en todos los aspectos ¿no? en el aspecto positivo en el aspecto negativo pero que creo que la literatura es el arma más auténtica para indagar en la condición humana y de los pocos recursos que nos quedan para poner orden por lo menos en nuestro interior ¿no? un placer enorme y gracias a Yabo porque es un el enlace y está haciendo una labor estupenda trayendo a la literatura de hispanoamérica también porque realmente es un poco la literatura española desde los 50 por lo menos que es donde yo se alimenta mucho de la literatura hispanoamericana porque eso yo creo que en occidente estamos como más materializados más y bueno pues yo agradezco muchísimo que a Yabo agradezco a Jorge también porque hablar siempre cuando uno es escritor o cuando hablar siempre de ponerse en la piel del otro siempre implica un acto de generosidad muy grande y por supuesto a Héctor Iván por confiar en nosotros y por nosotros pues todo el empeño somos una editorial independiente y eso quiere decir que bueno que no nos miran muy bien ningún partido político ningún pero ahí estamos yo creo que es la única forma de salvar la literatura mantenerse un poco al margen de de los condicionantes y eso muchas gracias hacemos vamos a hacer lo que podamos y también pues nos gustaría bueno promoverla en España y bueno en lo que podamos en México ya tendremos ocasión de hablar muchas gracias muchísimas gracias bienvenido Jorge tienes la palabra ole ole y ole y enhorabuena tenía que hablar un poeta para ayudarme a desatorar todo el fango que traigo en la cabeza yo venía pensando precisamente en esta especie de cultura carcelaria que se ha impuesto con lo políticamente correcto en los estadios de fútbol ya no se puede fumar en los partidos por muy polémicos que sean ya no se puede protestar hay vigilancia en las plateas por si uno llega a insultar como se acostumbra y como debe de ser al árbitro al abanderado o al jugador y te pueden pedir que abandones el estadio bien visto si eres fumador pues te conviene abandonar el estadio irte a casa y en casa mentar madres en el lugar en donde mentamos madres es en donde está la literatura y eso lo entendió muy bien Héctor Iván porque repito que ha habido un proceso de maduración bastante afortunado en la medida en que consta que aprendió francés y ha leído a franceses en francés que es muy diferente a quienes han leído a franceses en traducción por lo que acaba de decir él yo celebro que haya hecho la metáfora de la imitación de voces para poder bajar a los personajes porque yo soy hijo de un imitador de voces mi padre trabajó muchos años en la radio llegó a dominar más de 100 voces tenía el don de poder imitar instantáneamente es decir en cuanto escuchaba una voz era capaz de imitarla mis hijos también son muy buenos imitadores porque heredaron heredaron ese don y entonces haber hecho alusión a la imitación como un recurso la imitación de voces como un recurso para perfilar al personaje o los personajes me pareció un acierto también en otro sentido Héctor Iván yo no sé si lo habíamos comentado pero hay una proliferación de autores jóvenes de tu camada e incluso menores que están pensando siempre en hacer una serie en Netflix o que se haga película lo que entregan en cuyo caso deberían asumir que están escribiendo un guión y no una novela cuando llegan a algún taller que yo imparto que se trata taller de cuento novela lo que hay que decirles es pásate al otra aula en donde hay personas que saben más de eso que yo yo lo que me voy a preocupar es por la encarnación fonética del personaje palpable en el imaginario si la uruguaya se construyó a partir de las imágenes de varias chicas que nos redoblan el ingreso a todos los que estamos conectados en esta pantalla en primer lugar da mucha envidia pero en segundo lugar le da una pureza al personaje de la uruguaya que no se lo daría si tú dijeras es tal cual el retrato de una chica que conocí en tal lado eso es una crónica periodística pero eso no va en la novela y por último bueno me desencanto un poco porque yo pensé que Fernández era yo yo sentí me sentí muy identificado con ese personaje que yo veía tendiente a la gordura me lo imaginaba tal cual con mi rostro haciendo esas citas literarias en donde parecería que rosa con la erudición yo quiero seguir el ejemplo que puso nuestro poeta y editor la novela es un alivio en tanto que es una ventana para el mundo que realmente nos interesa a quienes amamos la literatura quienes se preocupan por otros medios de expresión incluyendo los pintores o los videoastas como les llaman ahora esa es otra historia aquí lo que pesan son los párrafos los párrafos fueron muy bien cuidados y contienen la esencia que es prosa y en ese sentido yo repito en la buena Héctor Iván yo te seguiré leyendo muchas gracias querido Jorge yo yo coincido en en el asunto con justamente con lo que decía maestro José porque de alguna manera la 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 incorrección la incorrección política es una es una manera de ver las cosas de otra manera justamente cuando los regímenes que se crean perfectos absolutos que creen que son verdades encarnadas o que son el mejor de los mundos posibles de pronto la incorrección gira un ángulo diferente y ve la perspectiva y decir no vives en el mundo perfecto no eres la consumación de nada no eres el el mesías de nada hay muchos muchos poros en esta realidad y creo que un poco el boom latinoamericano así lo hizo el boom latinoamericano se genera cuando hay muchas dictaduras en el continente latinoamericano cuando también en Europa hay una cosa no resuelta posterior a la segunda guerra mundial y de pronto García Márquez Cortázar el propio Vargas Llosa Onetti José Donoso Manuel Puig empiezan a hacer una literatura a partir del idioma a partir de contar sus historias digamos típicas oriundas por no decir vernáculas que justamente la vida de Colombia la vida de ahora tu nueva novela Cochabamba donde justamente también las historias de Vargas Llosa están ahí presentes en la Casa Verde y decían fíjense exactamente cómo nos nos llevamos nosotros en estas dictaduras cómo hay incongruencias cómo hay facetas resquebrajadas historias malogradas por ejemplo pienso mucho en la Casa Verde de Vargas Llosa entonces creo que de alguna manera el no plegarnos al dictado oficial a la forma de la de la corrección política porque también hubo corrección política con Díaz Ordaz con Echeverría con Franco y con el que se les ocurra entonces saltar un poco y sí tener una perspectiva crítica buscar la manera y con una forma de escritura donde estoy tratando de captar la forma en que hablan ahora Jorge no te des del todo exento hay mucho de 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 Fernández de todo lo bueno que tiene Fernández espero también hay una se va él también se va transformando en esa parte ya no eres tanto tú en la parte pura en la parte moralista en el sentido muy bueno porque con con Jorge solo tengo agradecimiento porque fue mi mi tutor en una beca que yo tuve hace algunos años solamente vi generosidad y el Fernández de 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 esa faceta tan maravillosa empieza a tener otros 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 giros su arco como personaje ya no es el de Jorge ahí sí ya Jorge no tiene nada que ver Fernández es otra historia ¿no? entonces claro tiene que que buscar para mí que estos personajes vayan hacia una faceta que que no nos lo van a contar las 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 geografías ni las historias de los historias de los héroes de las patrias no la literatura va por otro lado y creo que así lo 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 estás viendo muy bien este tanto tú Jorge como como don don José que me que me encanta que lo diga ¿no? sí pues yo creo que terminamos aquí ¿no? yo quisiera nada más si no lo hice ya y si lo hice repetirlo una felicitación especial al empeño heroico y editorial al escaparate que nos están ofreciendo a las voces hispanoamericanas en la apuesta que es verdaderamente muy arriesgada por hacer libros y a su vez un aplauso nuevo a Héctor Iván y a quienes estén de veras escribiendo con honestidad ante la pantalla o página en blanco ahora que mencionaste el boom no hay que olvidar que también pertenecieron a una época que se condensa por ejemplo en la metáfora que decía Gabo de la Rue Cuyas en París había tanto exiliado habitando los hostales de ahí que hubo una noche que alguien gritó murió el hombre y todos salieron a los balcones creyendo que había muerto su respectivo dictador que podrían regresar a su patria ojalá y no nos toque aunque cada día veo más mexicanos en Madrid como una especie de alud de exilio de la demencia pero ante cualquier locura se impone mejor aún la locura que nos une y de la cual estás muy contagiado que es la literatura entonces enhorabuena a quien hace literatura y a quien la pone en papel la imprime y la distribuye muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Jorge por tan generosas palabras además Jorge es yo creo que uno de los hijos preferidos del boom no era tan cercano eras tan cercano de García Márquez y El Bosque Flotante su novela más reciente bueno hasta ahora Cochabamba yo creo que es uno de los reflejos además es una novela muy proustiana muy a partir del recuerdo y de la creación de unos personajes también entrañables a partir de también ahí está el oscuro ahí está el aspecto tenebroso de la humanidad desde lo que cuentas que sucede en Washington es una novela que yo escribí sobre ella y creo que también fue un campanazo en el sentido de que ya llevabas una obra de más de 20 libros y cuentos que los hemos comentado yo he detenido fiestas para leerles cuentos de Jorge y me lo han agradecido buenos amigos y ahí termina la fiesta no toma otro nivel sube de nivel ya todo el mundo se va a su casa no de regalo yo lo leía a un grupo de amigos que es uno de los cuentos más extraordinarios yo te lo he dicho y justamente que también que pasa ahí a las puertas de Madrid y que pasa a las puertas de la plaza de las ventas entrañable porque esta novela también es una novela mucho sobre la amistad creo que eso es algo que a mí me parece importante todo el tiempo es diálogo a partir de escuchar al otro y de dejarse invadir por el otro entonces creo yo que es importante que se restablezca este diálogo para que no haya una voz que nos quiere marcar la realidad que nos explique lo que está pasando que digiera y que diluya lo que realmente está sucediendo y más bien es como codo a codo de oye y a ti cómo te va cómo vas tirando cómo va esto y al final de cuentas entre escritores entre poetas entre editores vamos diciendo pues esto está más cuesta arriba o no pero conocernos y entrelazar los vínculos para mí es fundamental por eso tiene o busca esa oralidad yo espero que los personajes se distingan por su forma de hablar espero ustedes son los únicos que puedan decir si lo logré o no pero si es a partir de eso del diálogo mucho querido y a partir de la visión justamente de de tocar estas fibras porque a mí no me interesan los grandes temas de México el narco la nivela histórica o los emigrantes la verdad es que no es un tema que me sea tan cercano y no quiero ponerme a jugar con unos zapatos con unas zapatillas o con unos tenis que no me van entonces yo lo que quiero es justamente hacer mi juego aunque sea de defensa y de lateral de medio volante pero con mis zapatos no jugar con unas zapatillas que me van a quedar grandes o me van a quedar chicas en el sentido de que no va a ser mi número entonces yo de verdad agradezco mucho Jorge José querido llavo su lectura su generosidad para mí ya esto justifica pues si fueron varios años de escribirla en bares en cafés copiarla luego en la computadora porque yo escribo a mano y bueno llegar a aterrizarlo y tener con un grupo de amigos tan generosos como ustedes de verdad ya justifica todo el esfuerzo gracias a ti por haber escrito esto gracias para mí un honor y todo lo que podamos hacer pues estamos en la misma línea y con la misma pasión muchísimas gracias a todos muchísimas gracias y hasta pronto gracias